Hola, ¿cómo están? Soy Carlos Hunda, bienvenidos a este nuevo podcast, Hablemos Entonces. En realidad es un podcast que a cualquiera, en realidad se le puede pasar cualquier cosa por la cabeza cuando uno dice entonces, pero no, no lo vamos a llevar por ese lado. Les voy a contar que hoy día vamos a estar con una invitada, pero espectacular. Y mira, como buen comediante, yo leo, yo leo mis cosas. Hoy día vamos a hablar un poco sobre la vida de este artista, cuál fue o cómo es dar el primer gran paso, o no sé si el primero, pero dar un gran paso, ¿verdad? Como esto, como el primer podcast que estoy haciendo yo con todo mi equipo, así que muchas gracias chiquillos de los que están acá, eso, eso, muy bien. Y bueno, hoy día vamos a estar con Kimberly Sepúlveda, más conocida como Kim Whitland. ¿De dónde viene ese apellido? No lo vamos a saber, espero, ¿cierto? ¿Vamos a poder hablar de eso? Sí, se puede, es legal. Perfecto, se puede, se puede entonces. Muy bien. Oye, vamos a saber un poco sobre los concursos que han estado, algunos posibles que se hayan ganado, que no, ¿por qué? Más que no, imagino que sí. Pero mira, lo importante es avanzar, avanzar, avanzar. Oye, quiero que le demos un fuerte aplauso, por favor, los que estamos acá, a Kim Whitland, por favor. Gracias, muchas gracias, gracias público. Kim, ¿cómo estáis? Bien, aquí estamos, ansiosa de empezar con tu podcast, ser la primera invitada. Sí, oye, sí, la primera invitada, por si acaso, así que, mira, el agradecimiento de verdad por confiar en el proyecto y querer ser parte, así que, bacán. Sí, me obligaron, pero bien. Ah, bueno, sí. Hay contactos. No, no, mentira, mentira. Oye, Kim, cuéntame un poquito, ¿cómo han estado estos últimos días tan intensos? Todavía no llegamos a ese punto que sé que queremos llegar, que es lo del nuevo lanzamiento. Ah, ya, ya, ya. Pero cuéntame, ¿cómo has estado? ¿Cómo has sobrevivido en este mundo? Ya, uf. Ya, bueno, o sea, este último año ha sido agotador, pero bien, he tenido hartos cambios. Bueno, a principio de año, más o menos, le hace una canción que se llama Me Da Igual, donde estaba viendo la crisis de los 27, y es porque realmente estaba viviendo la crisis de los 27. Así que tuve varios cambios este año. Estoy estudiando otra cosa, y bueno, yo estudié música anteriormente, estoy trabajando, estoy haciendo música, como que estoy haciendo muchas cosas a la vez. Ha sido agotador, pero positivo. Siento que ha sido positivo cosas que había que hacer. Eso es lo importante. O sea, como artista, en realidad, haciendo de todo. Sí, de todo. Bueno, se tiene que volver pulpo. Sí, sí, exactamente. Oye, sí, de hecho, yo cuando escuché tu canción, la crisis de los 27, me sentí súper identificada. Sí, también. Me sentí súper, dije, no te creo. Pensé que me había pasado a mí nomás, pero no. O sea, ¿a ti te pasó a ti? A ti todavía no, ¿todavía no? ¿Qué edad tiene? ¿Se puede saber la edad o no? 24. 24, sí. Es del 2000. Es del 2000. Del año 2000, no puede ser. Oye, Kim, bueno, ¿cómo te fue con esta canción? ¿La media igual? ¿Mucha gente igual se siente identificada? Sí, eso es lo bueno. Mira, mucha gente se identificó. Fue una canción más para gente de nuestra edad. A mí me sigue mucha gente adolescente y todo eso. Ellos todavía no la podían, claro, entender porque no han vivido eso. Pero me gustó porque pude llegar también a otro público. Como que otro público pudo conocerme. Buenísimo. Bueno, hablando un poco del público, igual lo conversábamos un poco antes de grabar. Tu público no está tanto acá en Chile, bu. Para nada. ¿No? ¿Dónde es el público lo más grande que tiene? México. En México. En todas mis redes sociales son México. De hecho, cuando hago lives, siempre pregunto, ¿dónde son? México, Honduras, como que no hay uno que encabece tanto, sino que están en todas partes. Ah, ya, pero igual es bueno. O sea, ¿sabes qué es positivo? Si es lo que le gusta, si a ella le gusta mi música, yo feliz. Sí, y próximamente la Quima es México. O sea, es un hecho. Sí, voy a ir sí o sí. Ah, pero qué bueno. Oye, bueno, acá te damos toda la vibra positiva. Aguante, dale con todo nomás. Si al final, yo siempre digo, uno se tiene que arriesgar. Lo máximo que uno puede recibir es un no. Claro, sí, son experiencias siempre. Exactamente. Oye, Kim, cuéntame un poco, ¿cómo empezaste en la música, en el campo musical? ¿Cómo entraste? ¿Qué te inspiró? Yo desde muy chica cantaba. ¿Ya? Muy chica. Siempre desde chica a mis papás les gustaba mucho la música. Oye, no son músicos, pero siempre viendo videos musicales. Me acuerdo que yo era muy nocturna cuando guagua, como a los cinco años, no sé, y veía hasta las tres de la mañana videos musicales. Había un canal que siempre ponían. Y yo me quedaba viendo Alexander Spire, me acuerdo que eran todos esos clásicos de esa época. Oh, ya, ya. Entonces me gustó mucho la música, también era muy buena para las películas. Leía mucho Disney, no sé, todas estas películas que siempre son musicales, ¿cachai? Entonces ahí yo la repetía y la repetía. Me gustó mucho el mundo de la música. Y siempre tuve una niñez sana viendo muchas cosas musicales. Así que empecé a enamorarme de la música, comencé a cantar, bueno, bien chica la verdad. Y de a poco como que me fue gustando más y quise como profesionalizarlo y empecé con clases de canto. Empecé a ponerle bueno, sí. A mí, yo siempre en realidad me pregunto, voy a como poner una pausa entre medio. ¿Ya? ¿Cómo te das cuenta del talento que tenés? Como, ¿cómo sabés que, sé que canto bien? Es que yo al principio, yo creía que cantaba bien. Ah, ya. Pero yo veo como videos cuando cantaba y decía, ok. Como uno en el karaoke o en la ducha. Sí, como que al principio tienen que creértela y después va entrenando y obviamente va saliendo bien de verdad, ¿cachai? Ya, perfecto. Pero, bueno, yo creo que le pasa mucho que cuando entrenas desde chiquitita sí mejoras harto, ¿cachai? Y al final sí cantas bien, sí. Ya, mira, yo sé que no canto. Yo lo sé, esto es clarísimo. Pero uno se puede hacer cantante trabajando, entrenando mucho o... Tengo dos opiniones. Es que hay gente que no canta nada, ¿poh? Hay gente que, no sé, yo a veces digo, mi mamá, ejemplo, mi mamá nunca va a poder ser cantante. Como que no tiene nada, ¿cachai? El ritmo, nada. Pero hay gente que sí tiene... Pero... Lo sé, o... Pero hay gente... No, pero la quiero. Pero hay gente que sí tiene más posibilidades, ¿cachai? Como que un poquito afinadito. Ya, te entiendo. Entrenando sí puede ser. Entre más chico mejor, yo creo, también. Bueno, claro, porque uno entre más chico como que... Es como cuando uno hace gimnasia. Como que los huesos están más blandos. No sé, por decirte algo. Claro, o sea, cuando los niños cantan bonito en general. Tienen como la voz dulce. Los niños cantan bonito, ¿cachai? Ahí es la cosa de ir entrenándolo. Sí, mira, por ejemplo, no sé si te habrá pasado, porque yo sé que en los hombres pasa más esto, cuando el cambio de voz, ¿cachai? Sí lo tuve, sí lo tuve. Sí lo tuviste. ¿Y cuánto costó eso? ¿Cómo lo abordaste en realidad? Yo siempre he sido muy nasal. Ya, perfecto. Como que yo hablo nasal, soy muy nasal. Y cuando chica era más nasal todavía, ¿cachai? Sí, literal, siempre. Y yo creo que eso mejoró en el sentido cuando crecí, porque como dejé de ser menos nasal, empezó a ser menos molesto, porque era muy nasal, ¿cachai? Ah, ok. Entonces ahora pude mezclar esa nasalidad, pero con un timbre más bonito de muchas artistas que yo escuchaba, que son nasales, como Britney Spears, esa onda, ¿cachai? Ya, perfecto. Entonces ahí, cuando crecí, como que ya todo mejoró. Ya, o sea... Ese cambio de voz me favoreció. Al final igual es trabajo, voy a darse cuenta. Yo creo que es súper bueno tener el registro de cosas, así como los videos, canciones. Sí, porque uno ve la evolución totalmente. Sí, o sea, mira, a mí... Tú sabes que yo hago comedia. Sí, porque... Ya, yo cuando tengo el video de mi primer show, yo lo veo y digo, ¿qué es esto? ¿Qué? ¿El huevo empapeado? Sí, no, sí, y ordinario, encima. Tengo como, no, todo muy fálico, todo el chiste. Entonces, no. Pero claro, después estás ahí dando cuenta que es un poco el trabajo en sí. Claro, sí, pues sí, eso es todo. Y aparte igual yo creo que hay como inspiraciones. ¿Cachai? Por ejemplo, ¿a ti qué te inspira? Bueno, hagámoslo esta pregunta. ¿Qué te inspiró al principio, como todo? ¿Y qué te está inspirando ahora a seguir en esto? Bueno, la verdad es que yo ahora me considero más compositora. Bueno, cantante, soy cantante. Claro, sí. Pero cantar es una cosa y la otra cosa es componer. Siento que el compositor es el que crea. El cantante canta, no mal lo interpreta, pero el compositor es el que crea. Y la verdad yo me inspiro en muchos procesos de la vida. Creo que todas las cosas que yo he escrito son cosas que me han pasado, que le hago canción. Porque yo en la vida, generalmente yo hablo así en estas ocasiones, pero soy bastante introvertida. ¿Cachai? Como en junta, yo estoy como así callada todo, como que escucho así literal. Así que todo lo que no digo, lo hago canción. Lo aprovechas. Lo que no expreso, lo hago canción, sí. Ah, qué buena. Oye, qué loco. Suele pasar con varios artistas, en realidad. Claro, el escenario es como tu zona segura. Que puedo hablar y, por ejemplo, esta cosa también, porque es algo como... Esta cosa. O sea, venimos como a hacer esto, ¿cachai? Sí, pues. Pero en lugares como muy sociales, soy piola. Bueno, y es verdad, porque bueno, nosotros nos hemos encontrado en eventos. Sí, pues, sí, en cosas. Hace muy poco nos encontramos y es como que nos conocemos, estemos juntos. Sí, hemos estado ahí como que ya, ok, no hablamos con nadie más. Pero, claro, exactamente. Solo comer. Oye, qué loco, qué loco como es, porque de verdad, o sea, pasa con, insisto, pasa con muchos artistas, que a lo mejor... Claro, igual tú tenías una base de fans que no es pequeña tampoco. Claro. ¿Cachai? O sea, en Instagram tenís 300.000 seguidores, más, más de 300.000. En TikTok, ¿cuántos tenís? 800.000 y tanto, sí. Es caleta. O sea, si los juntáis tenís más de un millón de personas. Si lo vemos de esa manera, yo soy muy autoexigente, digo, ¡ay, qué soy! Pero tienes razón, si lo veo de esa manera, igual es... Pero está bien, está bien ser autoexigente, pero también está bien que de afuera te digan cómo te ves. Claro. ¿Cachai? Y yo te veo, de verdad, como una mina exitosa, ¿cachai? Muy creativa, ¿cachai? Y a mí me gusta mucho el arte que tú haces. Gracias. De verdad. Y ahora cortamos. No, no, de verdad a mí me gusta harto. Bueno, y de hecho yo te conocí por tu seifo, por acá, por... Ay, si nos conocimos, ¿no es cierto? Sí. Por el... El quimito que tiene acá. Así se llama su fans, su fan fandom. Ahí está la palabra. Me presentó hace, ¿cuánto? ¿Un año? ¿Una? Más de un año, dos años, más o menos. Sí, hace que alito, 2021, pandemia por ahí. Me dijo, mírenla aquí. Y yo, oh, buena. Empecé a cachar, a cachar. Y tratar de entender un poco, porque es súper diferente el estilo que tú haces, ¿cachai? No es algo convencional, pero bueno. O sea, convencional acá, porque... Eso, eso te iba a decir. Sí, sí. Igual vamos a ahondar un poco allá, porque hay unas canciones que... Ya. Que encontramos. Está bien, está bien. Que... Bueno, lo vamos a decir más adelante. Ya, ok, ok. Quiero que nos vayamos a otro tema que es súper importante. Tu lanzamiento. Ya. De tu... Es el primer disco, ¿cierto? Disco, disco, sí. Disco, disco. Porque, claro, hablamos. Lleváis diez años en esto. Sí, sí. Pasando singles, ¿cachai? Pero ya este es tu primer disco. ¿Y qué se siente? Cuéntame. Es curioso, muchas veces cuando digo voy a lanzar mi primer disco, la gente piensa como ah, recién empezaste, ¿no? Pues llevo caleta de tiempo. Yo he lanzado, bueno, tengo un EP, muchos singles, tengo como veintitantos, veintisiete tengo harta, música arriba, pero nunca había lanzado un disco. De hecho, este disco no lo iba a lanzar, el que voy a lanzar ahora. Pero dije, voy a lanzarlo, ¿cachai? Porque el próximo año tengo un lanzamiento de un disco muy pop, muy... Me gusta mucho. Me gusta mucho lo que viene el próximo año. Pero este año viene el Fantasma de Kim, que es como que es un disco, pero no es un disco con ningún fin comercial, no es música comercial. De hecho, cada canción tiene su narración antes, es como que te voy contando una historia. Cuento una narración, ¿cachai? Y después viene la canción. Es así, es otro formato, no tiene nada... No he escuchado nada así en realidad yo. No, tranquilo, no, no, si está bien. No, 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 si no que... No, no, pero es que me interesa, me interesa como saber... Eso, no tiene ni un fin como ser comercial, nada de eso, por eso yo lo digo. Es una obra que necesito sacar, como que para mostrar lo del próximo año necesito de pasar esto, ¿cachai? Como la era, una nueva era pasar. Sí, dejar esta etapa, lanzarla, y finalmente siento que los discos para uno son obras, como un pintor a veces no siempre pinta para vender los cuadros, a veces un artista igual quiere hacer música porque quiere tener su disco. Es que es para ti, yo creo que este disco, como tú me lo planteas, es como más para ti... Claro. ...que como para el resto, o sea, no significa que no lo escuchen, no lo vean, pero es como... Necesito hacerlo, sí, algo claro, sí. Yo creo que es súper sano, es súper sano estar consciente de lo que quieres, ¿cachai? Y qué quieres mostrar en realidad. Porque uno siempre está pensando, ya, tengo que hacer esto, cómo lo hago para que me escuchen más... No, simplemente quiero sacar este disco. Exacto, porque yo creo que existen de repente los miedos, como cantante a lo mejor, es que les va a gustar esto a la gente, cuántos fans voy a perder, pero también tenés que pensar cuánto vaya a ganar, o por otro lado. Claro, sí. Que al final va por ahí. Este es un disco más como donde es más importante la composición que el ritmo musical, o esas cosas, ¿cachai? Qué buena, me gusta porque... Bueno, aparte, es bacán que compones, escribes, o sea, es completa, es eso, ¿cachai? Y eso se valora, porque no voy a ahondar en géneros, ni en cantantes, ni nada, exacto. Sí, pero pocos lo hacen. Gracias. Sí, pocos lo hacen, así que felicitaciones. Muy bien. Gracias. Oye, bueno, para cerrar un poco el tema del disco, ¿por qué se llama el Fantasma de Kim? Porque, bueno, yo siento que la gente me ve de una manera, la gente siempre me ve muy como... No sé si me encuentran simpática o no, pero me veo más así. Yo sí, la encontré simpática. Más sorrisona. Sí, sí. Me ven como así. Pero también, ese es un lado que muestro, pero también hay otro lado que es cuando estoy sola, o cosas que he pasado, que tengo como otro lado bastante oscuro de cosas que pienso, etc. Y el Fantasma de Kim son como todos esos fantasmas que me han acompañado desde la adolescencia hasta ahora. Y como que los voy nombrando como uno por uno. Esa parte mía, que es la parte que no muestro porque no me gusta mostrarla, ¿cachai? A la gente. Es más personal. Sí, exactamente. Ya, perfecto. Mira, de hecho, bueno, justo tocaste ese tema, que era el que íbamos a pasar, como la parte más infancia y crecimiento. Y como te decía, tú pones el límite hasta donde se puede hablar, ¿ya? Nada, no se puede hablar nada. Me voy. Bueno, esta media hora que nos quedamos mirando. Sí, mira, dame un momento que acá tengo algunas cosas que te van a sorprender. Ya. A ver, infancia. Vamos a hablar de los Jonas Brothers. ¡Ay, súper chica de decir eso! ¿Sí? Lo iba a decir de broma, pero ya. ¿De bromita? Sí. Mira, es que nosotros, bueno, no, yo, el equipo, investigó su Twitter. ¡Oh, y tengo Twitter! Nada más, bueno, lo debo haber usado, ¿cuándo? ¿El 2015? ¿Dos? ¿Tengo dos? Ok. Ok, mira, te lo voy a mostrar para ver si es que se puede decir o no. Kimberly MS Pool, era antes de que existiera King Queensland. Sí, ya. Mira. Ok, tengo un tuit. ¡Ay, no! ¡Qué delicia! Esto es del 23 de enero del 2010. Ya. Tú pones el límite. Ya, está bien, está bien, está bien. Dice, ¿viendo programa de protección de programa para princesas? ¡Ay, ya, ya! La película de Emilio Batty y Selena Gomez, ya. Muy bien, Disney. Sí, Disney. Perfecto. Mira, qué interesante. A ver. Mis comunicados. Sí, oye, totalmente. Pero yo creo que más de uno acá vio el futuro. ¿Ah, sí? Sí, sí. Sí, ok. Otro. ¿Qué si despierta? Ah, no, era muy temprano. 11, 12 de la mañana. Sí, sí, era muy temprano. Ya, ya. 5 de febrero del 2010. Chicas, reunión del 8 de febrero a las 16 horas en el Parque Araucano. Si tienen alguna duda, mi celular es... ¿Está tu celular acá? Sí, pues no lo vamos a poner. Oh, Dios mío. En la entrada frente al totus. Quiero que veas si es que sigues con ese número aún. No, ¿y ese número? No, no. Ok, ya. Ni siquiera me acuerdo de ese número, bien. Ya. Explícame, ¿a qué se iban a juntar? Yo tenía un fan club de Joe Jonas. ¡Ale! ¡Como ya! Tenía un fan club de Joe Jonas. Y llegó una persona a la reunión, todavía me acuerdo. Y la tuvimos que echar porque como que llegó una y no había nada que hacer. Como que estábamos así mirándonos tres personas. Yo, mi prima y esa niña. Sería súper épico si es que esa persona está viendo esto ahora. Por favor, que nos diga. No llegó nadie, pero bueno. Oye, pero sí se empieza. Lo intenté, lo intenté. El año 2010. ¿Todavía eres fan de los Jonas? Sí, fui al concierto de este año. ¿Sí? ¿Cómo estuvo? Me gustó. Es que es mi infancia, ¿cachai? De hecho, yo creo que mucha música que ustedes ven que a veces hago, como el pop rock. ¿Ya? Viene de esa parte, de mi parte de Disney Channel, el pop rock que hago, claro. ¿Cam rock? Sí. Ese pop. Sí, exactamente. Yo no me lo sé. A mí tampoco, no me acuerdo. Sí, sí te lo sabes. No, pero no, no, pero... Nos paramos y nos ponemos a bailar. Sí, los dos. De hecho, el otro día vi el capítulo de... Bueno, estaba la Demi. Lo gato con... No me acuerdo cuál es el capítulo de alguien que toca el teclado. ¿El camp rock? Sí, pero con esa actriz. La escena, sí. Y estaban ellas dos viendo y decían... Qué vergüenza. Ah, sí, pues... Te juro que lo ingenio yo así como... Sí. Así es. Así es. Ah, ya vea. Vamos a hablar ahora de otro tema. ¿Ya? Siguiendo con los tuits. Sí, está bien, está bien. Ah, estamos con los tuits. Sí. Vamos a hablar sobre tu paso por la televisión. ¿Ya? Ya. ¿Y puse un tuit? Más de uno. Ya. No, 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 mira, me quedó uno, perdón, me quedó uno de Jonas. De Jonas. Ah, ya. ¿Por qué Joe Jonas es tan perfecto? Ah, eso puse. ¿Por qué Joe Jonas es tan perfecto? No lo sé. Ya, bien, bien. ¿Todavía te lo preguntas? Ahora tengo otro platónico, pero sí, Joe Jonas siempre me gusta. ¿Se puede decir quién es? Evan Peters, me gusta mucho. Ah, perfecto. Acá no lo conocen, pero me sorprendió que no lo conocían. Ah, y lo apuntan. Sí, ya, ya, Evan Petersen, platónico. Sí, a mí igual me sorprende que no los conozca porque, ¿Melómano? No, Melómano. Ya, no, pero artistas, tú cachas mucho de artistas, de músicos en general, es como súper... Sí, pues raro que no cachas algo de cultura, pop, cine, sí. ¿Por qué? A ver, otro que tenemos por acá. Ay, espérate, esto es muy Jonas, ¿tengo muy Jonas acá todavía? Sí. Ya, esto es el 14 de febrero del 2010. Mira, 14. 14 de febrero, día de los enamorados. 14 de febrero, seguramente. Dice, feliz San Valentín a todas que lo pasen bien. Carita sonriente. Mientras yo lo paso con Joe. Ah, ya, 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 era feliz en mi mundo imaginario. Pero está bien. Sí. Joe, sepárate, y está con la Kim. ¿Ya se separó? ¿Ya se divorció? Es tu momento, Kim. Sí, es mi momento, voy a atacar. ¿Quieres mandar un mensaje? Tú que la cámara es tuya. Oye, pero no, si yo tengo buen poder de manifestación. Me acuerdo que yo desde chica decía, hacía planes para conocer a los Jonas Brothers. ¡Un momento! Siempre hacía planes para conocer a los Jonas Brothers. Hacíamos planes, me acuerdo que decía, ¿cómo voy a ser famosa para comprarme la casa de al lado? Ese era como mi plan, cuando chica. Entonces, bueno, la cosa es que al final, tanto pasó que al final me gané el Meet & Greet. En la radio Disney me gané el Meet & Greet y los conocí. Joe no estaba, pero conocí a Nick y a Kevin. Estaba separándose. No, se supone que le había llegado una pelota de ping pong al ojo, todavía me acuerdo de la chisme. Y estaba en la clínica indiza. Esa era la cuestión. Ok. No creo, no me suena tan creíble. No, no. Eso decían ya. Oye, a mí de repente me va a penar a Kevin. Ah, pero era muy simple. Él era el más agradable. Sí. Cuando conocí a Nick era muy serio. Ah, ya. Era como que te miraba, era como un maniquí. Y Kevin era como que se saludaba. Más de piel. Sí, sí, sí. Ah, qué bueno eso. Ya, ahora sí. Ahora sí, vamos con la tele. Ya. Dice, año 2012. Ya. Ya. 23 de marzo. Dice, no mostraron todas las audiciones de Factor X, pero bueno, por lo menos yo tengo el video de mi presentación de ahí, lo subo el próximo año, sí que sí. Ah, ya. Cuéntame, ¿cómo te fue ahí? Mal. Ya, fui, canté Rolling in the Deep. Ah, ya. Era chica, sí, tenía como 13, 14 años ahí. Me acuerdo que canté, bueno, tengo el video y todo. Me dijo que sí Lamón y el Puma y me dijo que no el Tito Beltrán y la Karen Dock en Bailer. Me acuerdo. El Tito Beltrán me criticó el inglés. Ya. Y yo lo acepto, es verdad. ¿Hasta el día de hoy o lo has mejorado? No, lo he mejorado, pero nunca he sido tampoco una experta en inglés, como una experta, no, jamás, jamás. Ya. Pero bien, pues son anécdotas que pasen, sí. Deberías mirar a Tito Beltrán y decirle, mira de quién te burlaste. El Puma me dijo algo que me dolió, sí. ¿Qué te dijo? Me dijo, ¿y tú no te dedicas a hacer un deporte o otra cosa? Y yo quedé como, eso me dolió en este momento. Y yo le dije, no. Así como, sí, eso fue como. Oh. Sí, pero es una anécdota. Y que te sirven para entrenar y seguir aprendiendo. Puma. Pero en esa época era muy esa cultura de televisión donde se burlaban. Claro, por 2012. De la artista, como que le gustaba burlarse. Y yo era una niña igual y se burlaban aunque eran niñas de ti. O sea, hace años. No había, como que no había tino. Para la cuestión así como que no había, mirámonos un poco, ¿no? Claro, era como niñitas de 13 años que te estaban así como hundiendo y uno así como de 13 años. Ay, pero esta gente. Pero está bien, sí. Era la cultura de la televisión antigua igual. Sí, pero bueno. Sí. Se lo perdieron. Sí. Ahora vamos a hablar un poco de tu paso por comerciales. ¿Ya? ¿Ya? Esto es el 2011, 16 de marzo del 2011. Vean el comercial de Canal 13. Ahí salgo yo. ¿Te acuerdas de ese comercial o no? Mi nombre es. ¿Ahí estaba ahí? Sí, tuve mi nombre es. Ahí quedé. Ah, perfecto. Sí, ahí quedé. ¿Y el nombre de quién fuiste? Demi Lovato. Sí, me corté la chaquilla, me teñí el pelo, me compré un vestido negro y Converse negras. Me acuerdo. Como La La Land, no sé, ¿cachar? Ay, sí. Qué bonita la película. La La Land no es una película. Sí, sí. Estoy molestando. Ya, ok, ya, ya. O sea, una película. No, pero si sé lo que estás diciendo. Ay, si yo... Ya. A ver. Oíste un tuit polémico. Dice, siempre hay personas que intentarán perjudicarte, pero solo hay que olvidarlo y preocuparte de las personas que te apoyan. El 25 de abril del 2011. Una guagua ahí diciendo esa cosa. Sí, ahí tirando palos. No sé a qué me refería. No sé a qué me refería. Enemigos imaginarios así. Muy bien. Seguramente. Oye, acá vamos a hablar un poco sobre como tus inicios. ¿Ya? ¿Ya? Son puros tuits. Estos puros tuits. Es como que contabas todo. Parece que sí, no tenía... Pero ahora cantas. Bien, bien, sí. Bien. Entonces, ¿de qué año? 2011 igual. 20 de diciembre. Cinco días antes de Navidad. Ya. Puedes llevarte mi ilusión como un cristal que se cae al suelo, pero te juro que al final sola me voy a levantar como un rascacielos. Ah, es una canción de Emilio Vato, po. Sí, ya. Rascacielos de Emilio Vato, exactamente. Pero tengo acá como un tuit polémico, po. Bien, mira, mira. Se quita abajo. Mira, ya, ok. Entendí mal, entendí mal. Perdón, ya. Ok, ya vamos con los inicios entonces. Ahora sí que sí. Ya. Dice, contenta por haber ganado el festival de la canción en inglés. Ah, mira. Este es el 28 de octubre del 2011. ¿No acordes de qué festival era ese? Sí, era del colegio. Ah, ya. Que participaba en cosas del colegio y ese fue la primera vez que había ganado algo en la vida. Ah, un fuerte aplauso, por favor. Un aplauso. Así se empieza. Sí. Así se empieza. Así como este podcast. Ah, ya. Otro. Dice, miedo, felicidad, nervios, fe, ansias. Todo se mezcla. Espero y tengo mucha fe de que mañana todo saldrá bien a dar la actuación de mi vida. El 19 de diciembre del 2011. Le puse color, mira. Le puse color. ¿Y no te acordás? No, no me acuerdo. La actuación de tu vida. Oye, también, hay otra, hay una polémica. Y yo me acuerdo que, ¿qué año era tú me lo dijiste? Lo de Taylor Swift. ¿Ah? ¿Ya? Que tú le copiabas a Taylor Swift. No, copié. No, no, obvio, no. Sabemos que no. Sabemos que no porque acá hay un tuit del 2011. Dice, escuchando invisible, o invisible, de Taylor Swift. Uy, qué antigua la canción. Así que, para los hate de la Kim, la escuché hace mucho tiempo. Sí, sí. Mucho tiempo. Tengo el disco, todo. Mira, qué curioso. Sí. Ya, bien. ¿Viste? Bien. Era Swift antes que todo. Sí, no sé antes que todo, pero ya sí. Sí, nomás. Ya sí. El tema es cuando se dio cuenta que su canción era muy igual a anti-hero de Taylor Swift. Ah, ok. Ese es su tema. ¿Lo tocamos? O sea, no la cantamos. No, no, que las Swifties me pueden odiar. Sí. Sí, no, mejor no. Ya, no, eso no. Sí. Ahí no. Eso no. Eso no, ya, sí, porque me pueden odiar. No, sí. Son intensas. Sí. Sí. Ya. Y esta última pregunta. Ya. O sea, no pregunta. Ya, ok. 23 de julio del 2011, cortándome el pelo. Ah, bien. Mira, mira, interesante. Mira, no me lo corto hace mil años, así que ahí me lo corto. Eso me iba a preguntar, porque tenía el pelo súper largo. Sí. ¿Cómo mantenía ese pelo? ¿Qué es la música? ¿Cómo mantenía ese pelo? Me lo lavo. Ah. Ah, eso tenía que hacer. Pero no me lo corto. Lo curioso es que no me crece más tampoco. Quiero que me crezca como hasta la cadera. Bueno, gliso lo tengo más largo, sí. Sí, sí, sí. Pero quiero que me crezca más. Estoy esperando que me crezca más. Bueno, necesitamos un canje, por favor, para la Kim. Sí, de un champú con crecimiento. Sí, por favor. Champú de caballo. Ah, diga. ¿Cómo champú de caballo? Dicen que te crece más rápido. Sí. ¿Aún? De un tip. ¿No sabía? ¿Tú sabías? ¿Tú sabías? ¿Mix? Bien. Está bueno saberlo. Kim, te tengo otra preguntita. ¿Ya? ¿Te acuerdas cuál fue tu primer celular? Sí. Un Nokia. ¿En serio? Sí, me acuerdo que jugaba a un juego de una serpiente. El Snake. ¡Ay, clásico! Fue un Nokia, sí. Clásico, clásico. ¿Y cuál fue el primer celular, por ejemplo, que te compraste tú? A ver. ¿Sabes si te acordáis? Ay. Sabes que no me acuerdo, no me acuerdo, pero fue, creo que era uno que se levantaba hacia arriba, esos como que se levantaban. ¿Era Nokia también o no? Era, creo que era sí. ¿Uno rojo con blanco? Sí, creo que, no, no, sí era rojo pero con negro, pero sí, se levantaba hacia arriba como un cosito, esos que eran, sí. Ya, sí, sé cuál es. ¿Cómo se llamaban eso? ¿Tenían o no? De modelo no me acuerdo. Sí. Ni uno, ni uno, ni uno, te juro que no. Y ahora quiero saber, ¿cuál es el celular que tenía actualmente? Bueno, ahora me actualicé por la pega y todo y tengo un iPhone 14 Pro usado. Da lo mismo. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Cortémoslo usado, cortémoslo usado, ¿o no? Bueno, ¿recuerdas que yo te había preguntado hace unos días también cuál era tu celular, ¿cierto? Sí. Porque te tenemos un regalito. Oh my gosh. En serio, sí. Porque miren, nuestro auspiciador, la casa de las carcasas. Ya. Sí, oye, de verdad, se puso con caleta, caleta, regalos, muchas, muchas cositas que te las voy a pasar al tiro. Oye, buenísimo, porque igual esta carcasa es de la casa de las carcasas. ¿En serio? Sí, sí, mira. Coincidencia, de verdad, coincidencia, totalmente. No, mira, de verdad, los chiquillos se pusieron con todo, pero antes de entregar este regalo quiero mandarle saludos a Cassandra, que fue la que nos pasó, de verdad, todo, así las bolsas, nos pasó todas las cosas, así que bien. Ah, literal, así, le dio la tienda. Tal cual, y a la Andrea, obviamente la encargada de marketing, porque confiaron en el proyecto, así que súper bien, un fuerte aplauso para ustedes, chiquillos. Hágate tu regalito, mira, ahí para que los puedas abrir. ¿No, pero ahora? ¿Hay tiempo? O no, o después, ya al final. Sí, al final. Oh, pero vi algo interesante. Ya, bacán. Hay que devolverlos después. ¿Qué más que nadie? Ya, bacán. Oye, sí, no, la casa de las carcasas de verdad que se pone con hartas cositas. Buenas, ¿no? Muchas, muchas cosas. Bien, me voy regalada. Sí. Oye, Kim, hace poco tuviste, bueno, hace un par de meses tuviste un viaje a Perú. Hace un año. Hace un año. Sí. Meses, bueno, es que pasa muy rápido, de verdad, que pasa muy rápido el tiempo. Tuviste colaboraciones. Sí. ¿Cómo fue eso? Porque también tuviste una gira ya. Lo pasé muy bien en ese viaje. Sí. Era la primera vez que salía del país y es otra cosa cuando vas afuera a tocar, ¿cachai? Es otra cosa, de verdad. Como, y bueno, hice un feed con Diana Salas. Ya, perfecto. Un feed con la Clarita Yorks, que todavía no sale, eso el próximo año sale. Y estuve también con otros artistas como la Mika Salaberry, el Diego Yactayo. Estuve con muchos artistas allá. Ah, buenísimo. Fue genial, fue genial ir allá, toqué La Noche de Barranco, que allá es un clásico. Había gente que cantaba mis canciones ahí, y es muy lindo, sí, es muy lindo ver a la gente corear tus canciones, que viven lejos, que tú no, ¿cachai? Como en otro lado. Sí, es muy lindo, es muy lindo eso. Y ahí te das cuenta porque uno, eso, pues yo siempre me enfocaba acá, como solo en Chile, pero veo que en otras partes también hay mucho mundo que recorrer con tu música, ¿cachai? Y fue genial la gira a Perú. Qué buena, felicitaciones, porque eso es un gran avance. Muchas gracias, y también bien te das cuenta que hay muchos artistas buenísimos, que no los conocemos en otras partes, pero que son buenísimos. Exactamente. Oye, que me acuerdo mucho del caso, por ejemplo, de Abel Pintos. ¿Ya? ¿Cachai? Cuando él se hizo muy conocido después del festival, pues. Ya. Cuando cantó esa, Aleli creo que se llama la canción. Ok, Aleli, la verdad. Bueno, la cosa es que fue muy cuático lo de él, porque acá en Chile como que lo odiaron mucho. ¿Lo odiar? Sí. O sea, como que pifiaban a todos los artistas por la competencia, ¿cachai? Pero antes de eso yo no lo conocía nadie la cachai, pero ahora es muy conocido lo cachai en todos lados. Oye, quiero hablar un poco más del disco. ¿A qué iba ese comentario? No, de que al final afuera a veces no te quieren y a veces sí, como que te va bien después. Ya, bien, bien. Ahora si no tiene sentido, perdón, lo siento. Ya, hablemos. Es mi primer día, jefe. Oye, del disco, quiero volver un poquito al disco. ¿Hay alguna colaboración interesante, algo que se pueda hablar o que aún no se puede decir mucho? Sí, mira, en este tema una colaboración y en el próximo año también tenemos colaboraciones. Ah, ya, con más, Marta, qué buena. Ya, perfecto. Tengo otra cosita para que aprovechemos de anunciarla. Ya. El lanzamiento no va a ser virtual. Sí, esta vez va a ser un concierto virtual. Ya, perfecto. De hecho, lo vamos, bueno, ahora se va a grabar y va a ser un concierto porque como te comenté, me escuchan mucha gente de distintas partes. Quiero que todos tengan acceso esta vez al concierto. Perfecto. ¿Cachai? Y entonces va a ser un concierto virtual, pero la misma como modalidad de un concierto. Ok. Un concierto, pero virtual, sí. Así que cómprenla, entra. No, gratis, gratis. No comprenla, entra. No vayan. No, pero aporten, aporten, apañen, vayan, compartan, que es lo importante. Si al final, yo siempre digo, si no te apañáis, o sea, entre artistas ojalá se apañen. ¿Cómo te ha ido con eso a ti? Bien y normal. Ok. Lo pensó. Bien y normal. Ya. Sí. Siento que igual de alguna forma me cuesta un poco, es que yo igual soy una persona muy polla, en, como te dije, en el sentido de sociabilidad. Claro. Así que igual soy como, como que me cuesta un poco entrar en ese sentido, pero, pero bien igual. O normal. Ya, ya, ya. Ya, pero bien. Ahí está. No, entendí el punto, entendí el punto. O pero está bien. Sí. 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 Hay harto muy buena onda, hay harto muy buena onda, sí. Ya, vaca. Sí, es que yo creo que en todos lados hay un poco aquí y allá. Sí, pero no, aguarden mucho amigo artista, sí. Ya, buenísimo. De hecho, la mayoría, son todos dedicados a la música, sí. Excelente. Maravilloso. Sí. Oye, ¿y qué música escuchas ahí tú? O sea. Aparte de Taylor Swift. Lo que más, lo que más escucho es música de los 80 y de los 70. Ah. Es, mi playlist es eso, ¿cachai? Como que esa es mi música. ¿Pero música en inglés o en español? En inglés, sí. Ah, qué buena. Soy muy fan de, bueno, ABBA, de, o sea, de toda la música retro. Sí, me gusta. A ABBA hace poco le dieron como la llave de la ciudad. ¿En serio? ¿Hace poco fue ella? Sí, se fue. Mira, me encanta, me encanta. Sí, no, es que es muy bueno. Aparte de la música en películas, en ABBA. Es que, sí, y en general todo, la música de los 80, de los 70, es otra cosa. Tiene como otro color. Sí. Otro, es que no sé, ¿cómo decir color? Está bien. Sí, es otra cosa, es atmósfera, es todo. Sí, sí, sí. Pero claro, insisto, lo mismo que dijimos delante. Esto es sin menospreciar ningún otro estilo. No, solo que me encanta. No, sí, me encanta. Es súper buena, es súper buena. De hecho, yo escucho, por ejemplo, mucho la nueva ola. Por mis viejos. Ya, ¿te gusta la nueva ola? Mira tú, ya, bien, bien. Sí, sí, sí. Bien. Oye, vamos a ir a otra sección. Ya. Muy buena. Ya. Esta se llama la sección Play the List. Ya. Ya. Por supuesto, o sea, acá. Oye, Play the List, vayan a seguirlo, de verdad, es un proyecto súper bonito. Bueno, ahí muestra, saluda, pues, saluda a Play the List. Ahí está Play the List. Ahí está Play the List. Sí. Es un medio de prensa, podremos decirlo, ¿cierto? De música, que en realidad, escucha, se, de repente se sortean entradas e invitaciones, vamos a conciertos, así sea mucha información de cantantes. Por ejemplo, la GIMM también hemos subido mucho sus cosas, los lanzamientos que va a tener. El lanzamiento del disco también se va a subir, obviamente. Así que vayan a seguir a Play the List y vamos a tener ahora la sección de Play the List, po. Así de simple, sí. Buenísimo. Ya, mira, la sección Play the List se trata de que completes la canción. Ya. Ya. Son solo tres. Qué miedo. Si fallo, pasa algo. No, las conoces, las conoces. Si fallas, nos das tu Instagram. Ya, ya, como sea, ya. Nos das tu acceso. Ah, ya. Todo, 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 todo. Bien, sección Play the List, completa la canción. El hombre que yo amo sabe que lo amo. Me toma en sus brazos y lo olvido todo. Él es mi motivo, es mi propio sol. ¿Y quién es? Me da las que nadie me dio. Miriam Hernández, sí. Exactamente. De hecho, esta es la canción que cantaste en Facto X. Sí, sí. Esa es la que canté a capela después. Cuando te piden como una capela, canta esa. Sí. Ahí podemos hacer un poquito. Ya, una la canta hace mucho. A ver, dejá que salga. El hombre que yo amo sabe que lo amo. Toma en sus brazos y lo olvido todo. Debe estar saturando, ¿no? No sé. Él es mi motivo, es mi propio sol. Él me da alegrías. Él nadie me dio. Creo que era así o no. Sí, ya. Ay, bien. Oye, qué increíble el control que tení. Es que tu tono ahora... ¡Bum! Ay, gracias, muchas gracias. El diafragma. Ah, sí. Vamos con la segunda. Dice. No sé por qué me dio risa. ¿Ya? Ok, estoy nerviosa. Ya. Dice. Si me quieres, muestra lo que tienes. No es tan fácil ver el tocar mi piel. Ya, solo mío. ¿Quién cuela? Mi primera canción. Sí. Te lancé. Exactamente. Oye, es un buen tema. Ay, muchas gracias. Es un buen tema. Es otra onda, sí, es lo que saco ahora. Es como diferente, sí. Totalmente. Sí. Es más rockera. Como yo era muy Demi Lovato, esa onda, ¿cachai? Era esa onda, sí. No, pero es bueno. De verdad me gusta. Gracias, gracias. Tercera y última canción. ¿Por qué me da risa, güey? Ok, perdón, perdón. Dice. Fuego. Cuando me miras, se enciende el fuego. King Quinlan fuego. Sí. Esa fue cuando hice un reggaetón. Cuando inculsioné en el reggaetón. Exactamente, sí. Eso quería tocar. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué? ¿O solo porque queríais probarlo? No, la verdad, en esa época estaba famosa esta canción, que no era reggaetón en sí. Era reggaetón pop de 1, 2, 3, 1, 2, 3. La de... ¿Cómo se llama? Becky Jean. Sí, esa, esa, esa. De la Sofía Reyes. Ah, verdad, ya. Y como que quería hacer algo así como más reggaetoncillo pop, así que hice fuego. Ya. Sí, me gusta, pero tampoco es lo que amo hacer. Me gusta más pop. Me gusta más el pop. O el pop rock. Un desliz. Sí, sí, pero son cosas. Son periodos. También una vez hice trap, o sea, intenté cosas. Pasé por experimentaciones, sí. Oh, es que no te imagino cantando trap. Me cambiaste el nombre, fue una ridícula. Me puse... Cuesta. Me puse Kimmy Love, una estupidez. Me dio la cuestión como por dos meses. Kimmy Love. Sí, y después volví a Kim Quinlan. Fue una... Algo random, sí. Algo random en mi vida. Bueno, entonces vamos a aprovechar de hablar de tu nombre. Ya. ¿Por qué Kim Quinlan? Bueno, ¿ah? Kim y Kimmy Love. Y no Kimmy Love, ah. Bueno, Kimberly yo me llamo, todos me dicen Kim, siempre me han dicho Kim o Kimmy, es mi sobrenombre desde chica. Y Quinlan es el apellido de mi abuela. Así que obviamente mi apellido, Sepúlveda, es lo más chileno que hay, es... Así que Quinlan me lo puse, me lo apropié. Pero bien, reina. Sí, sí. Sí, la gente piensa, siempre digo, piensa que es Quinlan porque me creo reina, porque igual uso una corona a veces, como el concepto. Pero no, Quinlan es porque es un apellido, sí. De hecho, cuando hiciste, cuando fuiste, ¿cuándo fue? Cuando le abriste el show al Barbacius. ¿Ya? ¿Muchos años? No, no, fue en el GAM. ¿En el GAM? No, no lo abriste, no lo abriste, no. Él te abrió tu show, perdón, sí, era al revés. Exacto, el lanzamiento del videoclip de el... ¿Era el chico en internet? Sí, el chico en internet. Sí, el chico en internet. ¿Hacían algo vos, con las manos, en la performance que tú tenías? Ah, sí, porque me ponían la coronita. Sí, yo soy muy feliz con ese concepto, porque la verdad es algo como muy contrario. Yo nunca he sido una persona como en el colegio popular, siempre como todo lo contrario a todas esas cosas, ¿cachai? Entonces, básicamente, el concepto de la corona es eso, como que yo puedo autocornarme, yo puedo sentirme igual de esa manera, ¿cachai? Es como, es el concepto de la corona para mí. Súper. De todos, claro. No, súper bien, súper bien. Oye, aquí me estamos llegando al final. Sí, pasó súper rápido todo. Bueno, aprovechar de agradecerte por haber aceptado haber venido. ¿Algo que quieras decir? ¿Algún mensaje? ¿Alguna invitación? La cámara es tuya. Bueno, chiquillos, yo soy King Quinlan. Acá vean el podcast. ¿Cómo es? ¿Hablamos entonces? ¿Conversemos entonces? Hablemos entonces. Hablemos entonces. Vengan a verlo. Van a ver muchos músicos buenos invitados. ¿Solo músico o de todo? De todo. Va a haber de todo, de todo. Así que vayan a ver. Esto es de cultura, así que... Bien. Y, bueno, pronto estreno el disco, El Fantasma de King, así que también vayan a escucharlo. Y el próximo año también tenemos otro disco, así que viene mucha música. Oye, bueno, aprovechemos. Abramos los regalitos. Ahora sí, a ver qué... ¿Qué me fui regalada? No celebro mi cumpleaños hace como siete años, así que no recuerdo que esto... ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Ya, bien. ¿Qué? ¿Qué? Ah, verdad, sí. ¿Tu canción? ¿Cuál? Ah, ¿verdad? ¡Ay, ya, ya! No sé, sabía tu canción. Otra carcasa buenísima, me encanta. Me encanta, tiene brillos. Ya, hermoso. Muchas gracias. Sí. Carcasa... Esto es bolsa para meterse al mar. Ah, no, güeyita. Bien, yo me meto al mar con el celular, así que... Acá. Yo usaba una boya, ahora tengo esto. Bien, ya. ¿Qué más? Un limpiador. Sí, oye, es súper bueno eso porque tiene el Sprite y como la toallita está ahí mismo. Buenísimo, gracias. ¡Guau! Audífonos. Sí. Bien, esto va a enreglar, va a enreglar. ¿Y acá? ¿Qué es esto? Es una batería para que lo carguen. Oye, qué buenísimo, porque me he comprado dos y nunca me han servido. Así que si me enseñan a usarla, yo feliz. Solo la conectáis y te sirve como base. ¡Ay, buenísimo! Sí. Oye, muchas gracias, qué buenos regalos. Oigan, regalos de calidad. La casa de las carcasas. No como un cuadro, un certificado, así, imagínate. Menos mal no lo trajimos. Menos mal no lo trajimos eso hoy día, chiquillo. Muchas gracias. Gracias, casa de las carcasas. Eso, chiquillo. Muchas gracias. Ya saben, vayan igual a seguir a la Kim en todas sus redes sociales, en Instagram, TikTok, en Spotify, obviamente. Para que escuchen todos tus temas y en YouTube también. Kim, nuevamente, muchas gracias por venir. Gracias a ti. Gracias, chiquillo, al equipo. De verdad, lo hicimos. Gracias a todos. Gracias. Soy Carlos Zunda. Y esto fue Hablemos Entonces. Nos vemos en un próximo capítulo. Ahora me los pasé. ¿Cómo le decimos? ¿Cómo le decimos? ¡Gracias!